¡Suscríbete al canal! Me emociona la cordillita, ¿eh? Tengo que aceptarlo. Te emociona, ¿verdad? Te emociona. Me siento importante. Me da mucho gusto, Tania. Me da mucho gusto. Hoy sí, pura gente decente. No se han colado ningún naco, ¿verdad? ¡Qué bueno! Vamos a ver cuánto tardan. Es que luego a cada invitado tuyo, que qué barbaridad. Ah, mira, ya llegó uno de los que estábamos diciendo que no debían entrar, pero ya entraron. Quiero ver cómo defiendes. No, 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 no. Tania, Tania. Muero por escucharte, la verdad. Sí, es mentira esa leyenda que me ha hecho Gerardo de que porriste y demás. Es mentira. Hoy Tigres creo... Yo no lo oigo, ¿lo oyes? No, no te oigo. Ahí está. Sí, yo tampoco te oigo. Ya te oímos, ya te oímos, ya te oímos, ya te oímos. Ahí está. Hoy Juan Reynoso le tiene tomada la medida, pero bien exacta el equipo de Tigres. Lo presiona, presión alta, ¿sí? Es más rápido en la manera de pensar y en la de jugar. Yo decía, es el Bayern Múnich mexicano. Apareció el Bayern Múnich mexicano acá. O sea, en todas las líneas lo presiona. Al momento de jugar, todos se van moviendo conforme al movimiento de la pelota y del compañero que la lleva, ¿sí? Y a Tigres le daña esa parte, ¿no? Esa parte en la que le presiona, en la que piensa, en la que actúa más rápido. Porque Tigres es un sistema que va a una velocidad y que solo se presiona o cambia cuando tiene cierto apuro, pero a veces no le alcanza. Y hoy no le alcanza. Y hoy faltó alguien que enlazara en el centro del campo y todos voltean a ver a Leo Fernández y no voltea a Ricardo Ferretti a ver a Leo Fernández. Entonces, no hay recursos. No hay recursos porque se ve superado. Oye, pero no es el subcampeón mundial. No es el subcampeón mundial. Lo sé. Y ustedes. Lo sé, pero aquí lo conocen muy bien. Llega Cruz Azul y mira, le expulsa un baile. Pum, pum, pum. Romo, cabecita. Dios, se acabó el primer. A los cinco minutos estaban bailando a Tigres y se acabó Tigres en cinco malditos minutos. Y no era el Valle Múnich. Era el Cruz Azul. Era el Cruz Azul. El gol viene de un error. Hoy no anduvo bien. Nahuel Guzmán, mira qué extraño, ¿eh? Falló casi todas las sacadas de mano. Sí, porque Nahuel lo que está es herido porque los periodistas lo critican. Entonces, por eso no está ni funcionando. Pero bueno. ¿Dónde estás? ¿Estás componiendo la luz que se fue en todo Monterrey o estás? No, no, no. Está en la sala de prensa. Pero estoy en el volcán. Estoy en el volcán. En el volcán. En el volcán. Está en el buscatlán del norte. Ah, sí, se ve muy bien. Déjale así. Esa toma está mejor. No, no, yo lo sé. Nada más que estaba cómodo, este, Álvaro. Ahí va. Ahí va. Déjame colocarme acá, este. Ahí va. A ver. Sí, mejor. Mejor ahí. No te vayas a caer y luego. No. A ver, este sector de cámaras, quíteme mientras para aquí acomodarme. Ahí va. Esperaba un partido aburridísimo porque Tigres no es un equipo muy divertido que digamos, al menos cuando juega la fase regular del campeonato mexicano. Y Cruz Azul con Reynoso se ha convertido en un equipo que si te llega a meter un gol, se echa para atrás y cuida la ventaja. Extrañamente, Reynoso juega como cuando tenía el Puebla, ¿no? Entonces, yo la verdad no tenía ningún tipo de expectativa y tal vez por eso a mí me gustó el partido. O sea, yo creo que estuvo entretenido. Sí, Tigres no estuvo a la altura quizá, pero creo que mereció más porque hubo un momento del juego que le llenó de centros el área. Hubo oportunidades claras. Hubo una salida de Corona para tapar a Carlos López. Sí, tuvo dos intervenciones Corona muy buenas, ¿verdad? Sí, dos. Mira, yo soy Tigres. Hay una de que está acá abajo muy buena. Recién bajado del avión de Qatar, con ese que es un pretexto histórico a los equipos mexicanos, venimos cansados del viaje. Viajan como jeques en primera clase, en una cama. Pero bueno, siempre tienen ese pretexto. Yo espero un partido espantoso y a mí me gustó el juego. Y yo creo que, insisto, que Tigres mereció más. A pesar del error en la salida que significa el segundo gol, a mí me parece que Salcedo está jugando muy bien al fútbol, pero verdaderamente muy bien. Ya se cayó el tú. Había sido muy criticado. ¿Me cae el tú, Karol? ¿Eh? Ya se cayó el yo por tu culpa. Sí, se cayó el del Cuscatraz del Norte. Se cayó en el estadio. No, yo estoy diciendo lo que vi. A mí Salcedo me gustó. González me gusta mucho. Gignac, aunque no tuvo claras de gol, también estuvo bien. O sea, yo sé que hay que exigirle más a Tigres, pero para las circunstancias, yo creo que estuvo bien. Y Cruz Azul la gana de buena manera. Y otro, Luis Romo es mexicano y está pidiendo ser titular de la selección a grito. Romo es... No, y la verdad se lo está ganando, ¿eh? Se lo está ganando a pulso, Álvaro. Creo que hoy dio un partidazo, como ha venido dando durante toda la temporada. Tania... ¿Saben qué? ¿Cómo observaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Abraham? No, nada más... Interrumpiendo a Tania. Perdón, nada más para complementar lo de Álvaro, lo de Romo, y que Tania debe saber más porque conoce bien la actualidad de Cruz Azul. Venía saliendo... Y voltea la cámara porque la televisión es horizontal, no es vertical. No, no, espérame. Venía saliendo Romo de una lesión en la espalda baja y ya que está al 100% físicamente, mira, está recuperando el nivel. ¿Es la nalga? No, bueno, en los lumbares, pues. Tranquilo. En la espalda baja, las nalgas. O sea, pues, digo... No, 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 no. ¿No ha habido decir esa palabra o qué? No, pues la espalda baja sí existe. O sea, una cosa son los glúteos, las nalgas, y la otra es la parte baja de la espalda donde... Los glúteos, los glúteos. La espalda baja, para mí, es la espalda baja. Ahí, ahí donde te depilas, Gerardo. El glúteo pierde su santo nombre y la espalda baja en la frontera. Exacto. Bueno, ya para ponerlos a regresar a lo que estábamos, creo que más allá de lo que Diven dice, Álvaro, muy bien Cruz Azul, ¿no? Mucha gente, lo decíamos antes de que empezara el partido, mucha gente pensaba que a estas alturas, Reynoso ya no iba a estar más al frente. Tú, Tania. ¿No? Bueno. Yo, tú. Tania, sí, Tania, sí. No, sí le daba sus tres pesos de credibilidad. No toda, no estoy diciendo que toda, pero sí creo que la verdad, Roque ha logrado hacer Reynoso después de levantarlos anímicamente, mentalmente, ver a Cruz Azul bien, ya lo decías, ¿no? Lo de los jugadores que se han recuperado, lo de Pablo Aguilar que también le pegó mucho en lo anímico, el tema de las lesiones, hoy lo vi de nueva cuenta jugando bien, lo de Chuy Corona que está tratando de decirle a la directiva, hey, se me acaba contrando y pues a ver a quién vas a dejar en el arco, creo que por ahí también. Solo hay que darles un minuto y dejando lo que hace Tigres, que sí me parece que, como dice Álvaro, el tema del cansancio que vienen regresando de ser subcampeones mundiales, nada los justifica perder a siguiente Cruz Azul. Yo vi bien a Tigres. Sí, 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 yo igual, digo, les falta de contundencia, Álvaro, y por ahí lo de Corona que ya hacían ustedes, pero el ingreso del diente López es muy interesante, ¿no? Lo que hace Tuca Ferretti arriesgando, obviamente desprotegiendo la lateral de la izquierda, ¿no? Dándole esa oportunidad a Cruz Azul de un contragolpe por ahí, que no lo hace Cruz Azul, ¿no? Tampoco lo hace, pero el diente tira, o sea, parte de izquierda se carga al centro y le deja toda esa avenida a Quino. Me parece que era interesante eso, ¿no? Al final, por esa salvada gran, salvada de Corona que ya decía Tania, y también porque Carlos González de las tres, cuatro que tuvo, hoy no pudo. Sí, de acuerdo, totalmente. ¿Leo Fernández en qué momento? O sea, ya que lo, no sé, que pase algo con él, ¿no? Que lo dejen ir, que lo pase, ¿no? Porque nadie entiende. Ya el minuto ochenta, ya tú ves a la gente, a los suplentes de Tigres, y ya Leo Fernández ya está viendo al césped, ¿no? Ya sabe que no va a entrar. Aparte, hoy era partido para él, ¿eh? Sí. Hoy era, hoy creo que era. Yo en esos casos que todo el mundo dice, es que ¿por qué no lo pone? El que lo ve diario es el Tuca, o sea, el Tuca. Pero hay algo ahí que eso. No, pero espérame. Sí, sí, Álvaro, pero. Perdón, ¿eh? Es que tuve un problema de conexión. Está, estoy de acuerdo. O sea, lo que decía. Estoy de acuerdo en eso, pero. Por algo no lo pone. El Tuca es el que lo va a entrenar, o sea, los entrenadores, a menos que sean unos caprichosos, que son casos muy. El Tuca es caprichoso. No, el caso del Tuca. Si Leo Fernández estuviera en un nivel superlativo y le va a salvar las papas, lo va a meter. O sea, porque esto es un juego profesional. Pero, Álvaro, viene. Hay el Tuca ahí en un cuadra, ¿eh? Más allá de lo que. Sí, viene regresando de un viaje. Viene regresando de un viaje. Sí, profesor. El equipo está desgastado. El equipo está cansado. Están ya juntitos. Pues dale oportunidad a piernas frescas, ¿no? Diez minutos. Pues hace frío. No vamos a estar juntos. Fernando ya entra ni dice hola. Tenemos cinco grados aquí en el... ¿Y cuántos tengo yo acá? Pues como igual, o sí mismo cinco y no tengo que estar junto a nadie. Oigan, pero Fer no se oye, ¿eh? Fer, estás ahí. Fernando, Fernando, Fernando. Sí, se escucha. Fernando, 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 llamando a Fernando. Bueno, entonces estaban los dos juntitos. Estaban Pituca y Petaca en el estadio. ¿No? Que ya se friciaron, creo. Sí, se friciaron. Creo que ya se friciaron. Sí, ya se friciaron. ¿Qué no hay Wi-Fi ahí en el universitario? Claro que no. Bueno, sí, pero no en la zona en la que están. Solamente en la sala de prensa. Creo, Tania, que nos vamos a sacar cada uno tú y yo porque ya se frició. Gerardo, no te vayas porque Álvaro y yo nunca coincidimos. Por favor. Por favor, no me dejes sola con él, por favor. No es cierto. Platiquen, platiquen, platiquen. Oigan, Tania decía algo que, digo, no sé si habrán, tengo información. ¿Qué va a pasar con Jesús Corona si le acaba el contrato? Yo, a pesar de la edad, lo renovaba, ¿eh? Por más que tengan a Jurado y a Budiño, Corona es un porterazo y dejarlo ir sería una locura. Perdón, ¿eh? Es que tuve un problema de conexión. Ahora ya estamos aquí ya con todo gusto. Bueno, Gerardo, dime. O sea, es que lo que le decía, lo que decíamos es que a Corona se le acaba el contrato. Ya dijo el que quiere seguir jugando y que si no le renovan en Cruz Azul, debe ir a otro lado. Sí, creo que valdría la pena que por lo menos seis meses más lo renovaran para dejar jurado ahí listo. No sé. Sí, bueno, pero eso es lo de menos, Tania. O sea, sigue teniendo una gran calidad. O sea, ¿por qué tienes que retirar a Corona? No, por eso que siga. No, no, dice que lo tienen que retirar, pero pues tienen que negociar ya con Dios. Ah, bueno, sí, 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 pero yo tendría que haberlo hecho ya. Parece que ya está Fernando de regreso. ¿Me escuchan o no? Ay, sí, ya. Ah, sí, ya. Cuéntanos. Se va a Gerardo. Está bien, mejor. No, te estaba escuchando, Álvaro, y sí, o sea, coincido en que el Tuca es el que lo tiene todos los días, pero qué mejor oportunidad que esta para darle minutos. Traes al equipo cansado, del viaje, desgastado, necesitas piernas frescas. Ah, pero vienes en un hotel en ese avión, parece que no te has subido un avión de esos, Fernando. ¿Eh? No, 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 no. ¿No viste? ¿No viste el cansado del equipo? Yo sí, eh. Ese avión regresa con la pesta que está en el viejo sueño de la gente porque ya se va a descansar. ¿Eh? ¿Qué, Gerardo? ¿Qué dijo? O sea, te subiste el elevador y esperas que haya señal suficiente para seguir peleando con el mundo. No, no te voy a caer el apagón otra vez ahí en Monterrey, ¿eh? Espero que no, espero que no, pero aquí vengo, de verdad, vengo el elevador y aquí te lo dice. Bueno, y sí, estoy de acuerdo con Fer, que si no lo metieron hoy no lo va a meter nunca. Ahora, estoy de acuerdo con el que nos está escribiendo ahí, que dice que dueña se va a tener cruzado. Creo que también el arbitraje también dejó mucho que desear. Buenas noches. O sea, Azul jugó hoy muy bien. O sea, yo no sé por qué tienen que sacarle chichis a las víboras. ¿Por qué nadie está diciendo? No, pero, o sea, juega bien. Gerardo, juega bien el primer tiempo y en el segundo apuesta mucho a aguantar, ¿eh? O sea, también hay que decirlo. Le sale, le sale. No importa, eso es el fútbol. No, lo sé. No, lo sé, pero a ver. Si Tigres traía puntería, le sacaba el resultado. Eso sí. No sé, Álvaro, yo creo que la verdad es que el Cruz Azul hoy hizo un muy buen partido. Hizo un buen partido práctico, encuentra el gol muy temprano. Y no sé de una manera, ¿os parece? Primer tiempo de acuerdo con Abraham. ¿Quién crees que se enseñe mi habitación? A ver, nada. La misma de siempre, ¿no? La misma de siempre, ¿verdad? Ahí está. Ah, qué bonita. ¿Está bien, no? Sí, está bien. Miren, mi computadora. A ver, ya me voy a poner acá. Me voy a sentar. A ver, así o así. Ya está mi sola lista. Ya tengo aquí todo perfectamente claro. Ahora sí, nada. Necesito colectar mis audífonos. O sea, llevamos 13 meses. ¿Por qué no lo armaste 15 minutos después y nos evitábamos todo esto? Ya se volvió a frisear, Gerardo. Sí, no, 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 no. Este post ha sido un desastre. Bueno, ha habido otros, ha habido otros peores, Álvaro, pero este, este, pues sí, también. Hoy es bajo la producción de Gerardo Velázquez, ¿verdad? No, pero lo increíble es que... Gerardo Velázquez de León estamos teniendo, estamos teniendo problemas, pero ahí estoy. Ahora sí estoy aquí, muy bien, muy arropado, ¿no? A ver, Cruz Azul, señores, fue superior. Hoy ridiculizó a Tigres. Primer tiempo, el primer tiempo. Ridiculizó. Aunque te enoje, Álvaro. Es que eres muy, tú eres muy extremista, eres, eres como Bea. No, Álvaro, es que, es que solo vio el primer tiempo y ahí dijo, no, ya ganó, vámonos, ya, para qué veo lo demás. ¿A poco, a poco los partidos tienen dos tiempos? Yo pensé que nada duraban cuarenta. Nada más el que narras tú y ya. Bueno, no, pero mira, la verdad es que la facilidad de encontrar el gol tan temprano, el de Romo, hizo que manejara Reynoso los tiempos, que manejara el partido, como ha venido siendo, y lo decía el otro día Juan Reynoso, y al final termina dándole el tiempo a la razón. A ver, aquí hay que ganar, como sea, y aquí hay que entender que el Cruz Azul, pues, tiene ese tipo de obligación de estar ganando. A ver, son cuatro victorias consecutivas. Es un equipo que empezó deprimido el campeonato después de la madriza que le pusieron los Pumas, de la terrible y vapuleada que le pusieron los Pumas. Está mejorando. ¿Por qué carajos no reconocerlo? Es que no escuchaste. Yo lo primero dije que Cruz Azul jugó muy bien, pero después también dije que Tigres no jugó tan mal como están diciendo muchos. Y además hemos dicho que Cruz Azul muy bien, pero que le jugó al vivo al final y que en algún momento no les va a salir. En algún momento, si Tigres hubiera tenido un poco más de contundencia, les hubiera podido empatar en cualquier momento. Por eso, Tania, pero ¿por qué siempre insisto? ¿Por qué somos tan negativos? ¿Por qué no ver las cosas positivas de la vida? Estamos diciendo que. Hola. Hola. Este señor viene borracho, yo creo. No, es que a ver. Nos quiere ayudar la contraria a fuerza, ya lo vi. Lo que pasa es que no, no había concentrado en el programa y las estupideces que estaban diciendo de, no, qué güey, qué es, qué. ¿De qué tienen mal? A ver, ya quieren retirar Corona, ya quieren retirar quién sabe cuántos jugadores de Cruz Azul, por Dios. No, no, no puso atención en nada, ¿verdad? No, no había puesto atención en nada, la verdad, porque no nos había oído. Aún así nos revienta, que es lo más triste de todo. A rampo en orden, que ya no están ahora mi helio, güey. No, ya también se fue. Están deseando cosas que nadie dijo. Yo creo que hoy Cruz Azul puso en su lugar a Tigres, ¿no? Ya acabamos con la mentira del quinto grande, de que se quiere subir al barco, de que es un equipo importante. No, no te voy a decir algo, Tania. La exigencia para Tigres es esta, es mínima. Hoy sus aficionados siguen festejando que son subcampeones del mundo, que llegaron a la final contra el Bayern Múnich, y poco les preocupa que llevan siete míseros puntos en lo que va del torneo. Y estamos hablando de una de las nóminas más importantes del fútbol mexicano. De clasificación, ya atendieron el Mundial de Clubes, y van a ponerle atención al torneo y van a clasificar. Pero, pero, pero ¿estás de acuerdo que la exigencia es poquita, Álvaro? No se le exige igual a Tigres que a otros equipos, ¿eh? No, a otros equipos en este país se le exige de verdad a dos equipos, a la América y al Cruz Azul. A los demás no, porque Chivas tú mismo lo justificaste la semana pasada, a Monterrey. No, yo no, yo no lo justifiqué, yo no lo justifiqué. De hecho, imagínate si la exigencia no es importante en Chivas, que en este tiempo cuantos técnicos van, ¿no? Por no haber calificado a la liguilla. Falta de proyecto, pero tú la semana pasada culpaste al maldito Necaxa. No, eso es otra cosa, yo nunca hablé, yo nunca hablé bien de Chivas, lo de Necaxa es punto y aparte, y fue lamentable. Pero la exigencia para Tigres no existe, hoy Cruz Azul. La exigencia para Tigres va a cambiar desde que fueron subcampeones del mundo, te lo puedo firmar. No, no va a cambiar. Por eso, no, 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 pero a ver, yo creo que tendría que haber hecho. Pero a ver, Álvaro, creo que sí tiene una responsabilidad. O sea, después de haber hecho lo que hizo en el Mundial de Clubes, después de haber pasado más allá de Gonzalitos, que todo el mundo lo estuvo observando, no todo México, todo el mundo lo estuvo observando, contra el Bayern Múnich, contra el Palmeiras, ¿no? Nada más, pues tendrían que tener la responsabilidad de no ser coyotes, de no ser coyotes. El Bayern Múnich, que hace un viaje mucho más corto, y que seguramente su festejo del Mundial de Clubes fue, ah, y se fueron a dormir. Estaba perdiendo 3 por 0 en su regreso a la Bundesliga. Lo acaban empatando, porque evidentemente con ese plantel no tienes bronca. Pero yo creo que nos estamos volviendo locos destrozando a Tigres por el siguiente partido después de regresar de Qatar. Por eso, pero... Si en la fecha 16 Tigres está penando, buscándole... Pero agradó, a ver... A ver, lo peor que le puedo pasar a... Sí, sí, pero... Álvaro, ¿quién es el primer lugar de la Bundesliga? El Bayern Múnich. ¿Y qué lugar ocupa Tigres en la Liga MX? Sí, sí, sí. Pero iba perdiendo 3-0. Nada que ver, o sea... No tiene nada que ver. El Bayern Múnich es uno de los 10 equipos más grandes del planeta. De acuerdo, y la exigencia es ganarlo todo. No es un equipo grande, no lo va a hacer nunca, por más que los aficionados quieran. Pero perdieron con Cruz Azul. Y es un equipo que sí tiene exigencias, no nacionales, pero tiene exigencias. Decir que Cruz Azul lo puso en su lugar porque le ganó un partido que pudo haber quedado empatado sin problema alguno, regresando de Qatar, me parece muy exagerado. O sea, destrocemos a Tigres cuando se aviente cuatro torneos sin clasificar. Ahí sí digamos, bueno, se acabó la mentira, se acabó el equipo de la boda. No, Álvaro, pero no es eso, nada más, ¿sabes? Me parece que ya volvió el equipo. Este tipo, ¿cuántas ocasiones reales creó hoy de gol? ¿Dos? ¿Tres? Sí tuvo sus opciones, tres. ¿Cuál es su tres? Cruz Azul dos, y están diciendo que Cruz Azul fue una máquina. No, yo nunca estoy diciendo que Cruz Azul fue una máquina. Lo que estoy diciendo es que fue práctico, Cruz Azul. Fernando dice que Cruz Azul puso en su lugar a Tigres. No, me parece que Fernando, como él odia a todo lo que no tiene que ver con Chivas, entonces todo es un odio y todo es ir en contra del mundo, porque así son los de Guadalajara, ¿no? No, pero es que se suben al barco de Regiolandia y creen que ya... No, no, no. No va a ser grande nunca. Ese es mi... Mi único punto con Tigres es que hoy, todos lo sabemos, uno de los equipos más poderosos económicamente hablando, el fútbol mexicano, una de las mejores plantillas, es décimo lugar. Es décimo lugar. Y juega un fútbol muy pobre y muy rácano. Y es un fútbol... Y sabemos que le dieron prioridad al Mundial de Clubes y muchas cosas. Y renovaron, Tania, porque lo van a renovar por tres años más. Y van a seguir haciendo lo mismo. No, no me van a terminar. No me dejan terminar. Ya te dije, le dieron prioridad al Mundial de Clubes como en su momento le dieron prioridad a los demás torneos o le dieron prioridad a la Liga. El Tuca siempre arranca así y en esta parte del torneo no le va al cien por ciento y empieza a mejorar ya llegando a la Liguilla. Pero, ¿por qué nos sorprende si así es el Tuca, si así funciona el Tuca, si así... Pero luego tendría que funcionar así, Tania. No tendría que, pero así es la fórmula del Tuca. Pero yo tendría que hacerlo. No, a ver, a ver... ¿Cuántos títulos le dijo cuando tigres jugando así? Yo regresó al interior de tigres jugando así. No, espérame. ¿Cuántos títulos ganó jugando así con tigres? Cuatro. ¿Por qué va a cambiar? Ya sabemos cómo es tigres. Lo estamos, espérame, lo estamos juzgando cuando va la tercera parte del campeonato que no le importó mucho porque está enfocado en ir al Mundial de Clubes para tratar de llegar a la final y lo logró. Hablemos más adelante. Tigres toda la vida ha usado las primeras 17 jornadas como una fase de clasificación, hay veces que entonces lo consentimos, Álvaro calificándose estoy, por primera vez en mi vida, totalmente acuerdo con Tana, la otra un fútbol muy rácano, aburrido no puede ser con ese plantel hace dos semanas, y hace una semana Fernando le aplaudía al Vasco Aguirre por estar en los primeros lugares con Monterrey, con un plantel igual de potente, con un fútbol igual de pinche no, generaba mucho más no, no, no los rayados del Vasco generaban mucho más al frente que lo que genera este Tigres del Tuca el Tigres del Tuca juega a defenderse, a eso juega el Tuca yo no entiendo que ven en Miami pero deben de ver algo raro después de jugar la final del Mundial de Cruz después de que... la verdad es reventar por reventar oye, no sé si me oyes, Fernando pero tu amargue ya es infinito o sea... no estoy amargado es la realidad o sea, si vamos a consentir a Tigres y a ustedes no les importa que teniendo la nómina que tiene sea décimo, sume siete puntos está bien entonces, hablemos de eso y ya está nos donaron cincuenta y nueve pesos para que le echemos más aquí estamos aquí, esto es como una maquinaria es como el circo esto le echan dinero y nosotros es como la rocola, güey o sea le echan y nos vamos a conseguir ¿no? qué padre estoy muy emocionada por eso que depositen fíjate le mando saludos al tío Jerry le metió cincuenta y nueve pesotes ahí está muchas gracias o sea, estamos como Maru y Vergara pidiendo limosna también o sea, como por aquí meten lana no sé no tengo ni idea nueve pesos sí, nueve pesos ¿y a quién le cae eso? ¿al que tenga la razón? pues no a mí hay que pagar el viaje a Monterrey Tania, ¿tú qué crees? ese cuarto no se paga solo este cuarto no se paga solo no, no, no ese cuarto no se paga solo pero bueno entonces el chiste es joder a los Tigres porque según Álvaro es la gran maquinaria del fútbol mexicano y entonces hay que jugar tres fechas hay que jugar tres fechas porque así son de coyotes mira, yo me voy no, porque tienen la posibilidad de llegar a la jornada diecisiete ¿qué hubiera sido el Tuca Ferretti si no hubiera sido técnico? les digo que hubiera sido coyote afuera de los juzgados mexicanos es un coyote de los que te sacan la verificación pirata y la madre y media porque hoy descubriste a Tigres Tigres lleva desde que lo dirige el Tuca haciéndolo yo lo estoy descubriendo a Tigres yo lo que estoy diciendo es que Tigres tenía una obligación después de lo que había hecho pero no iba a cambiar sentido de juego Gerardo por favor ¿qué querías que dices? estar haciendo cosas bastante más agradables de lo que está haciendo ¿cómo va a pasar? ¿por qué? ¿por qué va a cambiar? explícame por qué va a cambiar si le da resultados ¿por qué? porque trascendió después de Gonzalitos ¿por qué? ya no es la lucha contra los rayados de Monterrey ya no es la lucha contra Gonzalitos es que es que yo creo que ahí ahí es lo que es horrible porque dices que la América no importa cómo juegue y que está bien y que las cosas tú lo has dicho mentira no 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 lo has dicho es raro que esto pase pero yo estoy de acuerdo con Gerardo en esta ocasión no bueno estás de acuerdo ya hay un otro el report fan mira otro otro güey o sea llegan aquí así todo el mundo llega a mi cuarto como si fuera esto una pinche verbena popular no jodan ¿no? ¿y ese güey quién es? Abraham ah ¿y durman juntos o qué? la primera pregunta pues si está muy vestido viene por su computadora que dejó aquí el animal y cómo entró tiene llave qué chido tiene llave no eso es un chiquito cibernético si quieren ya nos vamos no hay problema buenas noches que descanse Abraham de todas maneras la depositaron 59 pesos entonces ya está top la depositaron 59 pesos estamos muy felices porque hemos ganado 59 pesos ¿no? hombre un café o algo ¿no? estamos en eso de los 59 ¿y sabemos quién fue? ¿no? si en el chat está ya alguien puso 9 aparte ahora 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 Gerardo fue al baño ¿o qué? este algo así Jota puso 9 pesos Jorge Pérez ¿qué? puso 9 pesos ¿está? no sé cómo es eso no no mira yo creo que en esta ocasión es raro es raro que yo lo diga pero en esta ocasión creo que Gerardo tiene razón tanto cacareó Tigres el mundial de clubes y que llegaron a la final y tanto pusieron en el debate que si ya son un grande del fútbol mexicano que si esto los catapulta que si esto los los lleva regresan a México y muestran lo mismo de siempre entonces es que no iba a cambiar o sea ¿qué querías de verdad que el Tuca fuera ofensivo? que llegara y cambiara y metiera a Leo Fernández no, no Eli no, no Tania pero yo no hablo yo no hablo de yo no hablo yo no hablo de que de que ellos tenían que cambiar de que nosotros le exigiéramos más a Tigres y al final de cuentas es la misma no pasa nada pues al fin de cuentas que hagan lo que quieran en fin así juega el Tuca al final se va a calificar y ya está o sea si ese va a ser si tan chiquito va a ser el análisis y la crítica para Tigres pues bueno no deja de ser el equipo regional de toda la vida y ya está te querían decir que tu análisis es chiquito Tania que horror Tania es chiquita defiéndete Tania ha criticado a la América y también así critican a sus chivas y así critican a todos siempre ¿no? porque hoy los únicos a los que le exigen pues ya no sé quién sea porque nadie a la América no, ni siquiera a la América Tigres perdió con Cruz Azul y lo están haciendo garras como si hubiera perdido contra un equipo de tercera división de Colima perdió con Cruz Azul están diciendo oye a ver aclárales a la gente Álvaro que tú no eres la mascota del pueblo me robaron la cara pero no soy no soy me paguen estoy apagando la mascota el pueblo de otros equipos pero bueno Sebastián Carlin se pasó deberías de vetarlo o depositarle dinero Álvaro Sebastián exacto dice que estamos subidos de lana sí estamos subidos de lana por eso queremos donaciones como a Mauri Vergara ¿no? ¿quién no va de 50 euros por 60 vamos por 60 pero bueno ¿por qué no somos como un teletón de comentaristas deportivos? a ver cuántos sacamos estaría bien estaría aquí uno pero que no solo caiga en tu cartera que caiga a favor del que digan mira Daniel Chávez te ama con toda locura y pasión te manda rosas y todo que no la conoce hijo grosero este bueno jóvenes ya se nos acabó el tiempo hoy hemos visto un equipo me parece muy muy poderoso para competir por el campeonato y lo digo en serio y se llama Cruz Azul yo veo a dos equipos que van a competir por el campeonato Tigres y Cruz Azul los dos de que van a competir van a competir todos pero de que van a ganar no lo van a ganar todos Atlas no va a competir por el campeonato te lo digo oye ya nos mandaron más dinero ya nos mandaron otros 59 pesos mira ya nos mandaron otros 59 pesos 59 yo veo 9 59 9 9 ah 9 no estoy bien no estoy más ciego que una tapia yo o sea según yo el 5 es el signo de peso bueno es que no depende del punto desde donde lo veas ¿no? oye pues muchas gracias a Jorge Pérez que pues mira si le sigues depositando hasta Fernando lo puedo traer a México ¿no? porque está ahí como mojado metido en una casa de estos casos de seguridad donde no puedes salir ¿no? pero está bien en Miami es el más inteligente de todos es el más inteligente de todos pero hay muchos en Miami que traen grillete también no quiere decir que no importa no es mi caso en su caso no es mi caso bueno Álvaro Tania Fer muchas gracias mañana estaremos en no sé si mañana mañana no va a ser un postgame de San Luis San Luis contra Santos eso ni en San Luis lo hacen pero bueno Fer de acuerdo Tania y yo de acuerdo buenas noches un placer jóvenes de verdad como siempre adiós un placer jóvenes de San Luis de San Luis